¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos en las alturas, estamos en un mirador al noroeste de la isla de Gran Canaria. Esta isla que lo tiene todo, montaña, bosque, arena, agua, playas, paisajes increíbles por todos lados. Hemos estado por encima de las nubes, hemos estado por debajo, hemos estado nadando, piscinas naturales, de todo. Y en el video de hoy vamos a seguir conociendo. Ahorita mismo estamos en el mirador que se llama El Balcón, aquí donde lo pudieron ver ya en el mapa. La verdad es que las vistas, aquí el paisaje está increíble. Ya nos logramos tomar una buena foto. Estamos aquí pues jugando un poco al hiking. Vamos a quemar un poco de energía porque después nos vamos a ir a comer a unos pueblos. Vamos a ver un poco de la comida típica de por aquí, de la isla, de la zona. Y en fin, va a ser un video bastante bueno. Como saben, ya estamos de regreso en la isla. En el video pasado tuvimos una aventura un poco extraña, que fuimos a conocer un búnker militar abandonado. Se puso bastante bueno, a muchos les gustó. Y este video no será la excepción. Ahorita mismo les puedo decir que desde aquí arriba, allá al fondo se ve Las Palmas, hay un barco zarpando que seguramente va a Tenerife. Uno de los planes que queremos hacer nosotros. Para llegar aquí recorrimos kilómetros y kilómetros de carretera, de zig zag, de sube y baja. Ya llegamos aquí hasta el mirador, donde el lugar de coches está lleno. Caben como 12 coches. Y todos están aquí con un mismo fin, que es disfrutar del paisaje, venir a conocer, pasarla bien con amigos, con familia. Y al parecer, se está logrando el objetivo. Yo, la verdad, desde las alturas me da un poco de vértigo. No puedo decir que miedo, lo cual hace que pueda disfrutar. Primero los voy a llevar al mirador de Raulito Conoce. No el mirador oficial, ya que el mirador oficial es ese. Ahí donde se pone la gente, que la verdad está bastante bueno. Pero nosotros queremos un poco más de altura, y es lo que obtuvimos desde aquí. Pues bueno, este vídeo empezó oficialmente. Esta primera parada, espero que les haya gustado. Sin albur. Vamos a ver si logramos comer, porque la verdad es que tenemos un hambre endemoniada. Ya estamos justo en este mercadito, uno de los pasillos principales. No lo voy a decir que el principal, porque el principal llega justo a la catedral, a la iglesia que tenemos aquí. Como pueden ver, hay muchísima gente aquí. Es un día muy soleado, como ya se los dije. Y vamos a empezar a comer la comida típica de aquí, a probar, a ver qué cosas nos sorprenden. Traemos buenas guías. Entonces, creo que puede ser un buen día gastronómicamente hablando. No desayunamos para venir con toda la energía. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. Como pueden ver, las filas son largas para llegar a los puestos. Aquí tenemos uno donde vamos a empezar. Por ejemplo, pues estamos aquí. Se hacen bocadillos de chorizo, queso, chorizo y queso. A ver, la misión de comer el chorizo de terror o un choripán o algo así, creo que se está volviendo bastante difícil. Van dos puestos en los que nos dicen que ya se acabó. Ahorita es la una y media de la tarde. No llegamos tan temprano, pero se supone que esto acaba como a las tres, tres y media y ya se les está acabando las cosas. Pero eso no nos tendrán a probar bastantes cosas a llenar el estómago que, como les dije, no desayuné. Entonces, pues creo que no es buena combinación tener que esperar tanto, sufrir con el calor y tener hambre. Porque, no sé ustedes, déjenos en los comentarios. Son de mi equipo de personas, del grupo de personas que nos ponemos pues como tensos, un poco de malas cuando no comemos. Como que nos desesperamos, no estamos cómodos. Pues bueno, yo soy así y esto no me está gustando mucho. Lo hemos conseguido. Después de varias horas de búsqueda, tenemos comida. Después de tres puestos en los que nos dijeron no hay pan, señor, lo tenemos. Entonces, ahora, pues lo que necesitamos es encontrar un lugar donde comernos, lo para no comer parados. Aquí, como pueden ver, pues la gente se sienta a las orillas en cualquier banquita a la sombra de un árbol y es donde hemos encontrado un lugar nosotros. Así que vamos a empezar la degustación. La degustación. Raulito conoce. Espero que me guste después de esperar tanto. Nunca he esperado tanto por algo. Vamos a empezar nuestro picnic a la sombra de un árbol. Estas son aceitunas con mojo. ¿Con mojo? Mojo es la salsa típica aquí en Canarias. Ah, no me... Está hecha como... es como picantita. No me parecía, pero... Sí, no lo viste cuando lo recibieron. Era una salsa nada. Lo que se come con las papas arrugadas. Pues, Diosito, límpiame la mano. Gracias. Nos acaban de decir que este sabor es más suave que las papas arrugadas. La verdad no me encantó. Está muy ácido, pero creo que es el sabor de la aceituna. ¿Te gustó a ti? No, porque no eres fan de la aceituna tampoco. A mí es que me encantan las aceitunas, entonces para mí están perfectas. Nunca he sido fan de las aceitunas, pero sí me gustó más el recubrimiento que las aceitunas con tal. Buenas. Me gustó más el... eso, el recubrimiento que es la aceituna. La aceituna está un poco ácida o amarga. Sí, está amarga, ¿no? Vale, pues lo vayas ahora porque quiero decir. Tú dijiste un 10. Venga, ya. Llegó el momento de sacar el famoso bocadillo. Que aquí le dicen bocadillo a lo que vendría siendo una baguette o una tortita para mí. Esto más baguette. Tenemos un pan untado, o sea, un chorizo untado en pan y queso. Muy bueno. A ver, pues el chorizo, un embutido como todos lo sabemos, que es carne dentro, bueno, recubierto por una tripa natural de cerdo. Y la verdad es que está bastante rico. Está condimentado con un poco de pimientón, el queso fresco, delicioso. Entonces, buen provecho. Ahora, me informan aquí las invitadas de lujo que tenemos que el clipper de fresa es una bebida tradicional y hecha aquí, ¿no? Bebida canaria que vamos a probarla. Salud. Esta bebida la íbamos a probar en el video de Elena donde yo estaba probando productos canarios. La metimos al refrigerador y ahí se nos olvidó. Como yo no soy un fan de los refrescos, de las bebidas gaseosas, así dulces, pues ahí se nos quedó y se me olvidó. Ahorita que lo probé me gustó. Un saborcito a fresa, obviamente, artificial. Sigo sin ser fan, pero un buen sabor. Aguanta un trago, nada más. Hemos terminado esta primera etapa de comer. La verdad es que bastante bueno. Ya con el estómago un poco lleno, el corazón está más contento. Este pueblo, este centro aquí de Teror, ya se está vaciando un poco. Era real que a las tres cerraban. Estamos a pocos minutos de que sean las tres de la tarde y ya está mucho más vacío que hace unas horas. Ahora vamos a ir a otro pueblito que está por aquí a seguir conociendo y vemos, obviamente, si hay algo de comer por ahí y aprovechamos para conocer algo que no haya probado. Y algunos buenos paisajes naturales. Pues miren, esta toma pensaba ahorrármela. Los iba a mandar directamente al pueblo donde íbamos a ir. Pero les quería enseñar que a veces no es fácil estar grabando, que es cansado. Obviamente lo hago porque a mí me encanta. Pero estamos caminando cuesta arriba en una montaña, bajo los rayos del sol. Y ustedes cómodamente desde su casa, solo con un tapar, los iba a mandar al pueblo, pero no. Acompáñenme aquí. Insólense junto a mí. Ahora vinimos a la zona de Guayadeque a comer dentro de una cueva en medio de esta zona montañosa, que la verdad pinta bien. Vamos a comer comida típica de aquí de la zona. A ver qué tan buena está. Estamos incomunicados. Sobre todo hay señal de teléfono. Les voy a enseñar el mapa donde está ubicado, pero voy a llevar señal por estar aquí. Yo ya vi varias cosas en el menú que se me antoja probar, pero obviamente vamos a esperar la recomendación de las locales, de las chicas que saben todo. Y vamos a ver qué tan buena está. Esta luz nos ayuda a que no se vean las ojeras reales que tenemos. Simplemente es una sombra y se disimula, ¿no? Es un buen truco. A ver, pues ya estamos en la cueva. El mesero, la verdad, se está rifando. Ya nos recomendó varias cosas. Ya nos trajo un gofio que dice que se come con cebolla. No sé si... Gofio escaldado. Hay un pan con alioli aquí. Ya pedimos carne de cabra, una carne de cerdo, unas papas arrugadas y varias cosas. Queso frito también. Ahorita lo van a ver. Y descubrió que soy de México y me dijo que hay una salsa muy picante. Me dijo, ¿cómo es picante? Y yo, pues sí. Mucho picante. La más picante de la isla. La más picante de todas. Te lo voy a traer. Pídete alioli, coño. Alioli con pan. Pante mío con alioli. Pan con alioli. Y ya está. Hay nada mejor que el pan con alioli. Ahí está la alioli que, miren, no pudieron aguantar y ya se lo están comiendo. Pero bueno, como les decía, el punto es que me dijo mucho picante, mucho picante. Eres de México. No, que era la salsa más picante. Y me dijo que pica más que el habanero, que si sí podía comerlo o no. Entonces, pues yo no me pude echar para atrás y le dije, sí, tráemela, lo voy a probar. Y no saben que yo como más picante que Raulito. No saben que, bueno, para si no sepan, no como mucho picante. Pero pues un mexicano nunca se raja, ¿no? Entonces, pues vamos a entrarle. A ver, ya me trajo aquí la salsa. Me dijo que los españoles no comen esto. No sé, posiblemente mueran. Poco, poco. ¿Poco? Raul, yo como español sí. A ver. Como español sí. Como mexicano no, Raul. Está picosa. Sí. Pero bueno, ¿de qué es? De Gospipe. ¿De qué? Gospipe. Un pimiento de Sri Lanka. A ver, está rica. Deberás probarla. A ver, fue. Yo no soy capaz, creo. A ver, yo creo que le va a sentar mal. No, a ver, picosa sí está. ¿Quieres probar? No pica tanto, la verdad. A ver, sí. Huele como a vinagre. No, pero no pica. Es engañosa. Mica, dice. Pica como el demonio. Se pica, se pica. No mames, sí pica. Yo sigo evitando. Y te va a picar cada vez más. Está picosísima. La verdad, está picosísima. Me están saliendo mocos hasta por las orejas. Pero la única manera de convencerlas de que lo probaran. Picosísima. Ojalá el picoso que he probado en mi vida. Que es un pimiento de Sri Lanka, no sé qué. Me duele toda la lengua. Está picosísima. O sea, es fuego, fuego puro. Felicidades a la empresa que fabrica ese chile. A la madre. Acaban de llegar las lapas. Saben buenísimas, eh. Me indican que se toma así. La parte que no tiene cuchilla. Ahí, muy bien. Y para la boca. ¿Qué te parece? Muy buena. Muy buena. La verdad, muy rica. ¿Sabes qué, Raúl? Te voy a dar un dato curioso. Es como una almeja, ¿no? Que yo en Beneguera, que es una zona de aquí de Gran Canaria. Yo cuando era pequeña, con mis hermanos, con mi hermana, con Dani, con mi familia. Íbamos a Beneguera a acampar. Y Dani, mi hermana y yo, íbamos corriendo y cogíamos lapas. Que están ahí en los charcos. Y los hacíamos. Mi padre nos hacía en la sartén con ajo y con verduritas. Y estaba rica. O sea, te lo juro, es un manjar. Qué rico. Bien. Nada como una lapa casera. Yo tengo una lapa allá también, pero este canal es serio. No voy a decir quién es. Ahora vamos a probar el cochino frito adobado. Un cochino canario. Recomendado altamente. Buenísimo. Me dijo el mesero, se come con limón. Y yo pregunté dónde está el limón. Y era esta tremenda toranja que me pusieron aquí. El limón. Yo no estoy acostumbrado a tremendos limones. Ya me traje un otro limón. Ahora sí. La verdad es el mismo. Lo recogí. Porque no soy un cobarde. Como nuevo. Mucho más bueno. 10 de 10. Y ahora estamos al sur de la isla. Dormimos bien. Comimos bastante. Y por qué decidimos venir al sur de la isla. Pues para probar un poco más de comida por acá. Nos quedamos con las ganas de más postre. Es lo que vamos a comer aquí. Y compararlo con los que ya probamos allá. Hoy especialmente. Está bastante fuerte el viento. Creo que es una característica importante de esta zona. Lo cual pues te vas acostumbrando. O no sé. Los que viven aquí. Que viven con estas fuertes ráfagas de viento. Dejen en los comentarios. Si están hartos. O si ya se acostumbraron. Estamos llegando a un restaurante donde vamos a probar más postres típicos. Que quiero compartir con ustedes. Un poco más de precios. Ver cuánto cuesta ser un glotón en tierras canarias. Y pues ya saben que me gusta bastante también encajar el colmillo en buenos platillos. Entonces. Pues vamos a ver. Cómo se pone esto. Es momento de hablar así. Un poco tapado. Porque hay música aquí. Es momento de probar el postre. Aquí tenemos un arroz con leche. Que en México se vende mucho. Comenten ustedes desde dónde nos ven. Y si también es un postre típico. Lo interesante aquí es que vamos a probar los sabores. Si se parece o no. Si está mejor o no. Y un mousse de gofio. Que por lo que tengo entendido. Y ahorita me corregirán. Es que el gofio es del maíz. ¿No? Es como una harina de maíz o algo así. Y lo mezclan con. No sé. Con cosas dulces. Aquí tenemos como un tipo. No sé. Una trituradora de maíz. Donde los granitos. Los muelen. Y caen ya hechos polvo. Y ese polvo es el gofio. Que en el mousse de gofio. Ya nos dijeron que está mezclado con leche y azúcar. Nada más. Todavía no lo probamos. Así que vamos a regresar ahorita. A la mesa. A degustarlo. Y el arroz con leche. Es con leche de cabra. Eso creo que nunca lo he probado. Entonces. Estamos motivados de comer cosas nuevas. Vamos a probar arroz con leche. Que aquí la camarógrafa ya le está echando un ojo. Y si no me lo pruebo ahora. Me quedaré sin nada. Está buenísimo. A ver, está buenísimo. Pero. Sabe más como a. A capioca. A tapioca. A tapioca. No sé cómo se dice. Con té. Sabe más como a tapioca. Está muy duro. O sea. Es una consistencia dura. El arroz con leche. Pastoso. Que yo estoy. Ajá. Como más pastoso. Que yo estoy acostumbrado. Es un poco más. Líquido. Más lechoso. La verdad. Muy bueno. Ahora vamos a probar el mousse de gofio. A ver. El mousse de gofio está bueno. Menos dulce. Más como. Pues sí. Consistencia tal cual. De un mousse. Pero queda como un poco. Arenosa. La boca. No sé. Raro. Tal cual. Vieron el gofio en la máquina. Así sientes que te cae la boca. O sea. Yo siento que le hago pa. Y sale así una nube de. De gofio. Pero obviamente no está seco. No es polvo. Está bueno. Siento que combinación de los dos. Queda bien. ¿Con cuál de los dos te quedaría? Me quedo con. El arroz con leche. Es que soy fan del arroz con leche. La verdad. Me quedo con el arroz con leche. Aunque el. Voy a disfrutarlo. Y ahora sí. Estómago lleno. Una vez más. Corazón contento. Creo que es buen momento de despedir. Este video. Cabe destacar que. El gofio. Según lo que me dijeron. Es uno de los postres. Bueno. Uno de los productos más típicos de aquí. Lo usan para comida salada. Comida dulce. Y de varias opiniones que he escuchado. Dicen que. La primera vez no gusta tanto. Y cada vez te va gustando más. Es como. No sé si lo podemos llamar un gusto adquirido. Yo creo que sí. Y pues bueno. Ya todos los que crecen y nacen aquí. Están más que acostumbrados. Nos despedimos en medio de este huracán. Que para mí será un huracán. Categoría 2. Para aquí es un día normal. En Gran Canaria. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a los que no están suscritos. Se vienen unos viajesazos. Después de aquí. Aunque obviamente también queda contenido. Después de este. Aquí en Islas Canarias. Dejen un buen comentario. Y ya saben. Por aquí nos estamos viendo. Bye.